Luego de que en el Ártico se registrase un verano más cálido que el promedio, se prevé que las temperaturas del aire en la superficie durante el invierno 2019-2020 estén por encima de lo normal en gran parte del territorio. Según información del Foro del Clima del Ártico, se pronostica un invierno más cálido debido a que los valores continúan incrementándose a más del doble de la media mundial. La Organización Meteorológica Mundial reportó que las temperaturas anuales del aire en la superficie desde 2014 a 2018 han sido las más altas registradas desde el año 1900. El Ártico se está calentando a más del doble de la media mundial y los últimos cuatro años, del 2014 al 2018, fueron los más cálidos registrados. La extensión del hielo marino en invierno se encuentra en niveles bajos de récord y el volumen de hielo marino para el mes de septiembre de este año ha disminuido en más del 50% en comparación con el valor medio para 1979-2018. Dichas mediciones se realizaron en el marco de la cuarta sesión del Foro del Clima del Ártico, realizado por la Organización Meteorológica Mundial y coordinado por el Instituto Meteorológico de Noruega, la cual se efectuó mediante una videoconferencia el 30 de octubre.